Hola, bienvenidos a Misión Posible. Y aquí estamos, iniciando nuestro espacio como todos los días, con el cariño de siempre, trabajando para todos ustedes y sobre todo para esos emprendedores que deciden venir a nuestro programa para hacerlo grande, para acompañarnos y mostrarnos qué es lo que están haciendo. Porque la intención de Misión Posible es reactivar entre todos la economía de nuestra región, de nuestro departamento. Y hoy vamos a conocer a tres personas muy ilusionadas que vienen a contarnos qué es lo que están haciendo en este año, qué enseñanzas les ha dejado la pandemia y sobre todo pues mostrarnos esos productos. Ustedes también pueden conseguir a través de sus redes sociales, tenemos unas portabelas, unas portabelas deliciosas, perdón, hermosas. Me estaba confundiendo aquí porque tenemos salsas también y productos para mascotas. Así que sin más preámbulos vamos a iniciar con ellos esta Misión Posible. Nos vamos a ir a conversar con Daniela Vera, que viene además muy bien acompañada, Daniela, de su mascota. Porque hoy hablamos con ella de productos para perros y gatos. Así que la saludamos. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Bien, Sandra, gracias por la invitación. Estamos Hugo y yo felices de estar acá en este programa y Telemedellín que nos acogió. Muchas gracias. Bueno, no solamente tú y Hugo están contentos, sino Camilo, quien es su esposo, está detrás de cámaras y también hace parte de este emprendimiento. Contémosle a las personas que nos ven en casita en qué consiste el emprendimiento que tú tienes. Bueno, mi emprendimiento es accesorios para mascota, para gato y para perro. Nosotros fabricamos el 70%, tanto collares, juguetes, estos gimnasios los fabrica mi esposo, con la mejor calidad y pues el mejor precio. También manejamos rascadores, ratoncitos, mejor dicho, todo lo que no vean lo manejamos nosotros. Muy bien. Daniela, tú estuviste fuera del país, viviste dos años en España con tu esposo y regresaron a Colombia. Sí. ¿Alcanzaron a llegar antes de la pandemia? ¿Cómo fue? Y pues a raíz de ahí inició este emprendimiento. Correcto, nosotros llegamos y pues el tema de la pandemia explotó, más o menos como a los 20 días. Yo empecé a trabajar en dos marcas de alimento reconocido acá en Colombia, pero hicieron recorte de personal y yo dije no me voy a quedar sin hacer nada. Y empecé, como siempre me han gustado las mascotas y estudié acerca de eso. Yo empecé a hacer collares y fueron un éxito. De hecho, mi hermanito me dijo, ay, habrá una tienda de mascotas virtual en Instagram. Y desde ahí tengo más de 2,100 seguidores. Ellos me han apoyado mucho. Mi papá que está en España me da consejos de que, ay, la foto tiene que quedar así. Daniela, ponga a Hugo así. Y Hugo, que es el pilar, pues, el modelo, todo. Hugo se deja poner de todo y es súper tierno. Bueno, ¿y Hugo hace cuánto, hace parte de la vida de ustedes, Daniela? Está ya casi un año. Hugo igual cumplió hace 15 días un añito, también debe estar con nosotros más o menos un año. Hugo es adoptado. Pero él, pues, él es el supervisor en calidad de diversión. Él prueba los ratones. Si no le gustan los ratones, pues, obviamente no los vendemos. Si no le gustan los collares, los snacks, no los sacamos. O sea, él tiene que dar la aprobación porque él es el supervisor. De hecho, también ustedes tienen un canal de YouTube. Correcto. Tenemos un canal de YouTube, se llama Mari Mascotas 15, para que nos apoyen, nos busquen. Mi hija, que tiene cinco añitos, se llama Dulce María y ella me ayuda a hacer el intro del canal. Ella ayuda a coger a Hugo, lo peina, mientras yo hago los videos. Son videos que pueden ayudar a instruir a la gente de cómo desparasitar la mascota, cómo cepillarle los dientes. Mejor dicho, el canal es muy completo para que nos apoyen. Mari Mascotas 15, yo quería hablar de eso, de ese nombre que nos detuviéramos un poco. Ahí, porque Dulce María, que la acabas de mencionar, esa niña de cinco años, también tuvo que ver mucho con el nombre. Correcto. Yo, desde que tengo uso de razón, quería una tienda de mascotas y cuando nació mi hija, yo a ella le digo Mari. Entonces, quería algo diferente también y lo fusioné con Mascotas y quedó Mari Mascotas. Y 15 es la fecha de nacimiento de ella, entonces, suena muy bien, Mari Mascotas 15, es muy pegajoso. Ah, perfecto. Ese 15 tiene que ver con la fecha de nacimiento de Dulce María, que seguramente nos está viendo hoy en Misión Posible. Hablemos entonces de esos productos que vamos a encontrar en el pendimiento de ustedes. Por ejemplo, este que tenemos aquí. Ese es un rascador, lo fabricamos nosotros, como dije ahorita, fabricamos desde gimnasios hasta rascadores. Los productos de nosotros, aparte de la calidad, es muy económico, rascadores desde 7 mil pesos. En el mercado no hay más, pues, o sea, que se asemeje al precio, no. Tenemos productos muy baratos, como rascadores, las varitas, mejor dicho de todo, tenemos mediecitas, corbatines, como el que tiene agua acá. Y estas hamburguesas que vemos en este momento por aquí, esto viene siendo un juguete. Para perro y para gato. Perros y gatos. Correcto. Porque veo que el emprendimiento de ustedes está muy enfocado en los gatos. Debe ser también por el tema de jugo, pero también hay para perros. O sea, nosotros perros y gatos, pero la mayoría de clientes es gato. No sé por qué todo el mundo ya tiene gatos, pero obviamente también tenemos collares para perro, juguetes, busitos para perro, hasta para conejos hemos hecho collares. Bueno, Daniela, a propósito de eso, estamos hablando de mascotas y de animales de compañía. Tú tienes un gato. De pronto, explícanos, cuéntanos por qué esa tendencia, porque ahorita parece que antes la mascota predilecta era el perro, pero la gente se está decantando por el gato. Yo considero que el gato es un animal muy independiente. El gato se le deja agüita, comidita, su arenita limpia y ya en cambio el perro hay que sacarlo a pasear. Es más responsabilidad. El gato uno le tiene que rogar para darle cariño, en cambio el perro lo busca uno para darle cariño. Entonces las personas generalmente en ese momento trabajan o estudian, entonces no tienen como mucho tiempo para dedicarle al perro. Considero yo que por eso escogen al gato. Además, son muy tiernos. Qué bueno que lo digas, porque también hay muchos mitos alrededor de los gatos que no son tan cariñosos, que son tan independientes, que finalmente van a ir como por libre y la verdad es que son unas mascotas que se dejan querer y que también expresan el cariño. Hugo en ese momento es porque está estresado, lo sacamos de su zona de confort. Es lógico que esté así, pero Hugo es súper cariñoso, Hugo es muy tierno, Hugo, mejor dicho, acá ven como es Huguito. Bueno, yo veo que estás enamorada de tu mascota, de tu emprendimiento y quiero que hagas una invitación a las personas que ven Misión Posible, que los invites a que consuman tus productos. Ustedes tienen también incluso unas ofertas en el domicilio. Correcto. Cuéntanos de eso. Bueno, nosotros manejamos domicilios gratis lunes, miércoles y viernes en la ciudad de Medellín y de Bello. Próximamente, si Dios quiere y nos da la oportunidad, en diciembre vamos a abrir un punto físico, gracias a los que nos han apoyado, a nuestros seguidores. Nuestro WhatsApp para pedidos es 301-372-5366. Nos pueden buscar en YouTube como Marimascotas15 para que aprendan un poco de cómo tratar a su mascota. Y en Instagram y Facebook como arroba marimascotas15. Perfecto. Daniela Vera, una gestora veterinaria, ella estudió eso hace unos años, auxiliar en veterinaria, enamorada de los animales. Hoy nos deja este emprendimiento. Muchos éxitos y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. Y Hugo también, si lo toco de pronto... No, Hugo, es un amor, por Dios. Bueno, pues con Hugo nos quedamos aquí mientras la pausa y ya regresamos para conocer dos emprendimientos más en Misión Posible. Gracias. ¡Ay, qué lindo! Estás viendo Misión Posible. Y seguimos en Misión Posible, conociendo historias que cada vez me gustan más. Nuestros emprendedores van, viajan, vuelven. Y pues nuestro siguiente emprendedor no es la excepción. Él y su novia se aventuraron en un viaje. Claro que habían creado este emprendimiento en 2018. Lo dejaron en stand-by, se fueron dos años. Estuvieron por allí, por Ecuador, Perú, Colombia. Y volvieron el año pasado. Así es. En plena pandemia. Y dijeron, vamos a retomar. Así que vamos a saludar a Jefferson. ¿Cómo estás? Bienvenido. Súper bien. ¿Cómo estás, Sandra? Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Jefferson Sánchez y Jessica Bermúdez son esa pareja que han decidido retomar ese emprendimiento que nació en 2018. Hablemos de cómo fue eso. Porque claro, ustedes iniciaron en este negocio. Tú eres tecnólogo en gastronomía. Tu novia está más enfocada en la parte administrativa. Y yo creo que aquí juegan un papel muy importante cada uno en lo que les toca. Sí. Ok. Iniciaron en 2018 con esto. ¿Y qué pasó? Bueno, en 2018 iniciamos como, digamos, una alternativa al emprendimiento. Pues nos gusta mucho el tema del emprendimiento. Queríamos ofrecer algo de lo que nosotros hacíamos gastronómicamente a las personas. Además, porque todo el mundo, hey, vos cocinas muy rico, deberías de montar algo, deberías de hacer algo. Iniciamos vendiendo desayunos sorpresas. Ese fue como nuestro primer producto en ese entonces, en 2018. Y a partir de ahí, agregando líneas de producto, empezamos con temas de escenas románticas en casa, catering, clases de cocina. Y así, digamos, nos mantuvimos todo ese año. En 2019 elegimos salir como a buscar nuevos horizontes, nuevas experiencias. Sentíamos que era el momento de hacerlo, de conocer nueva gastronomía. La gastronomía en Perú es muy buena. Entonces, se aprendió mucho en el viaje. Y estuvimos dos años en esa exploración. Nos coge la pandemia en Guayaquil en 2019. Y estuvimos muy en stand-by. Queríamos desde hace ya mediados de 2019 regresar a Colombia. Sentíamos que era el momento. Y bueno, volvimos a inicios de, a finales de 2020. Es poquito. Hace muy poquito. Hace muy poquito. Y llegan a Colombia y dicen, bueno, de una, vamos a hacer esto de cocina con Jeff. Vamos a darle otra vez todo el ánimo, todo el ímpetu. Y llegaron a estas salsas que vemos en esta mesa. Y yo quiero que las compartamos porque lo comentábamos antes de salir al aire. Y tú me decías, esto arregla un plato, una carne. Y encontramos tres salsas deliciosas que es un kit. Y ustedes están vendiendo en este momento. Entonces, vamos a describirlas. Entonces, mira, esto se creó para solucionar problemas en la casa. Me escribían mucho amigos, familiares. Ey, ya estoy cansado de hacer lo mismo en la casa. ¿Qué hago diferente? Entonces, yo les decía, ¿qué tenés? Ah, bueno, te puedes hacer esta salsa y arreglar esta carne. Te puedes hacer estas papas. Y yo digo, bueno, tengo que pensar algo que yo le pueda ofrecer a la gente. Y que la gente pueda cocinar más fácil en la casa. Entonces, creamos este kit de salsas. Entonces, esto es un ragú de boloñesa. Es una salsa muy versátil aquí en Medellín. Pues nos gusta mucho la pasta, nos gustan mucho los arroces, las papas. Y esto es una salsa como que la puedes mezclar con un poco de crema de leche, salsa bechamel, algo simple. Resuelve todo. Y resuelve un problema, resuelve una comida para dos, tres personas. Muy bien, salsa boloñesa. Esto es salsa boloñesa. Esto es una vinagreta de maracuyá. Pues todas las salsas son artesanales, no tienen ningún tipo de conservantes, ni cosas como químicas, ¿cierto? Entonces, esto es una emulsión, una vinagreta de maracuyá. Sirve para todo el tema de ensaladas frescas, pescados, carnes ahumadas. Y este es una salsa pesto. Es una salsa muy conocida, muy versátil. Deliciosa, además. Se le puede poner al pollo, se le puede poner a los vegetales, algunos graps. Y bueno, estamos vendiendo este kit con estas tres salsas inicialmente. Y adicionalmente le enseñamos a ustedes a prepararlos, porque pues también pasa que, bueno, bacano las salsas, pero yo no sé cocinar. Exacto, ¿cómo las utilizo? Ahorita lo estabas diciendo, esto puede funcionar para el pescado, este va a ir mejor con la pasta. Eso. Y qué tan bueno encontrar en tus redes sociales, porque logré también escludriñar un poco. Y me encuentro con eso, que tú también das unas clases de cocina. Sí. Entonces, si yo quiero estas salsas, y seguramente muchos televidentes también dirán, ¡ay, qué rico! En esta cajita tendríamos las tres salsas y eso incluye esa clase virtual. Sí, en esta cajita te trae una salsa de 350 gramos de boloñeza, 350 gramos de vinagreta de maracuyá y 250 gramos de pesto. Adicional, viene una clase virtual en el cual te enseño a preparar diferentes preparaciones con lo que tenemos en casa utilizando las salsas. O sea, un almuerzo, un desayuno, una media mañana. Algo fácil, con lo que tengamos en casa y finalmente darle un toque final. Eso, la idea es solucionar un problema. Todo el kit, las tres salsas más la clase, pues tiene un valor de 35 mil pesos. No incluye domicilio para, digamos, sectores diferentes a la floresta, calazans y laureles. Más para ese sector. Más para ese sector, digamos, tenemos domicilio incluido. Fuera de ese sector, el domicilio tiene un valor de 6 mil pesos adicionales, es muy económico. Muy bien. Y bueno, te llevas tres productos muy buenos, artesanales, sanos y concentrados. Porque también te enseño como, por ejemplo, esta pasta pesto viene muy concentrada, entonces una vez se nos va secando, le podemos simplemente agregar un poquito más de aceite de oliva y tenemos más salsa pesto. Bueno, pues aquí las tenemos. Y así. Para todos ustedes. Entonces, Jefferson, yo logré también ver que tú hablas mucho de adaptación en tus redes sociales. ¿Piensas que puede ser esa la palabra clave? La enseñanza, la gran enseñanza que nos deja esta pandemia. Sí, o sea, personalmente si algo me enseñó la pandemia del viaje es que tenemos que movernos rápidamente. Ante, digamos, las diferentes situaciones, crear una solución rápida y empezar a actuar. Porque no tenemos tiempo, o sea, entre más tiempo nos tome analizando, entre más tiempo sintiendo los miedos, no sé qué, más vamos a estar como en parálisis y necesitamos empezar a movernos. Entonces, pues para si emprendedores nos están viendo y obviamente quieren venir acá, tomen la iniciativa, arriesguense, saquen sus productos y bueno, eso hicimos nosotros con este emprendimiento que es Tu Cocina con Jeff. Entonces, adicionalmente en el mes de marzo vamos a iniciar con clases virtuales de cocina. Iniciamos con un curso de Airfry para todos los que tienen pues esta olla en la casa. Ok. Que llegué pues yo del viaje y vi que todo el mundo en Medellín tenía una. Entonces, yo dije, bueno, excelente porque... Se pueden hacer muchas cosas ahí. Claro, se pueden hacer un montón de cosas. Jefferson, qué bueno tenerte en este espacio de misión posible, sobre todo con ese mensaje final que dejas para quienes están emprendiendo. Muchos éxitos para ti y para Jessica, que sigan adelante con esto. Muchas gracias, André. Gracias por estar en Misión Posible. Y Carlos Cardona es nuestro especialista del día de hoy. Él es comunicador y tiene un mensaje para esos emprendedores. Lo vemos. Y hoy quiero compartirte tres creencias que nos limita profundamente a la hora de emprender. La número uno se llama capacidad. Muchas veces pensamos que no somos capaces de hacer aquello que nos enfrentamos que es completamente desconocido. Yo quiero darte allí una solución y es que hoy existe conocimiento universal frente a muchos temas y que podemos acceder a formación. Pero sabes que también nos podemos apalancar de personas que ya conocen, que ya han recorrido este camino y que nos pueden sin duda guiar. La número dos, la número dos yo la he determinado como el qué dirán. Y ese qué dirán me afecta directamente en el ego y es que ponemos a consideración nuestros sueños y nuestras propuestas para que otras personas las validen. Y yo quiero decirte algo. Muchas veces las personas quieren el bien para nosotros, pero en ese ejercicio de salir adelante, nosotros somos los que tenemos que tomar el riesgo. Entonces, el qué dirán, poco o nada aporta a la construcción de tus sueños. Y el número tres lo he dejado de último porque sin duda es uno de los más repetitivos a la hora de emprender y se llama el dinero. No tengo dinero. No cuento con los recursos para hacer esto. Y yo quiero decirte que sin duda hoy existen cientos de formas para que tengas dinero disponible para que avances en tus sueños. Ni las capacidades, ni el qué dirán, ni el dinero pueden limitarte a aquello que tú deseas construir para tu vida. Por eso te dejo estas tres creencias para que pienses de qué forma están impactando a ti en tu vida. Capacidades, el qué dirán y el dinero. El mensaje que nos dejaba hoy Carlos Cardona, gracias, porque yo creo que lo que ustedes hacen como especialistas también ayuda a esos emprendedores para seguir avanzando en el tema del emprendimiento. Y por eso saludamos también, ya para finalizar nuestro espacio de hoy, a Janet Correa. Janet es bailarina profesional, es instructora de yoga y claro, un sector que se vio bastante afectado por la pandemia. Finalmente pues se traduce en eso tan bonito que vemos en la mesa hoy. Así que la saludamos. ¿Cómo está Janet? Gracias Sandra por la invitación. Bienvenida, me gusta mucho de Janet, que siempre tiene una sonrisa en la cara, desde que la saludé esta mañana, dibuja una sonrisa en su rostro, entonces transmite mucha paz, mucha tranquilidad. Qué bueno que estés aquí. Igual. Por todas las personalizadas, este emprendimiento cuando nació, cuéntanos un poquito la historia. Bueno, yo soy bailarina en la Corporación Artística La Jarana y fue uno de los sectores que más estuvieron golpeados con lo de la pandemia. También trabajo en las empresas con yoga empresarial, tengo un portafolio de clases para las empresas y pues claro, cuando empezó lo de la pandemia todo se vio cancelado. Entonces al quedarme en la casa y en mi sitio de meditación, porque yo hago pues meditaciones casi todos los días, pues todos los días, entonces quise buscar como algo diferente para mi espacio. Entonces tenía una bombonerita de estas en la casa y la empecé a pintar y me quedó hermosa. Entonces la publiqué y de ahí mis amigos y familiares que son una cosa maravillosa, ahí mismo empezaron, bueno, ¿qué es eso? No sé qué. Hacéme una y así fue como empezó realmente este proyecto tan bonito de hacer portabelas personalizados para el gusto de cada persona. Así nace entonces Creaciones Luneta 1, que a ver me contabas que fue, no sé, llegó el nombre. Ella imaginó el emprendimiento y vino a su mente Creaciones Luneta y decidió ponerlo así. Sí, hablemos de esta belleza entonces, Janet, si te parece, porque has traído esta imagen de cómo se ve reflejado una vela después de que hacemos esto en vitral. Iniciemos explicando un poquito cómo se logra esto. Bueno, nosotros manejamos tres tamaños, ¿cierto? Exacto. Entonces, por ejemplo, este tamaño son los que se están manejando para las fiestas o regalos empresariales. Este, por ejemplo, es de una boda. Este era el muñeco de las invitaciones. Ok. Entonces todas se fueron también con... Y al otro lado tiene un corazón. Entonces sí se puede prender por acá, refleja el corazón en la pared o al contrario. Que es como lo estamos viendo aquí. Exacto. Así es como refleja en la noche y en los espacios oscuros. Este, por ejemplo, tiene los siete arcángeles y ya uno lo va poniendo en el arcángel en que quiera. Que se refleje. Sí, o sea, aquí y estos reflejan ya en la pared. Perfecto. Por ejemplo, tenemos los superhéroes que... Para los niños. Para los niños y para los adultos, porque también nos gusta mucho... Eso, y para los adultos. Batman y todos esos personajes maravillosos. Con la naturaleza, tenemos colibrís, elefante. ¿Son personalizados, por lo que veo? Todos son personalizados. Por ejemplo, estos son más religiosos. Ajá. Sí. Y ese también de los arcángeles. Exacto. Y aquí tenemos uno que está sin terminar y quiero que hagamos referencia a él, porque me parece muy linda la historia que hay detrás de este vitral. Bueno, ese vitral está hecho para una abuela que perdió su compañero de vida hace poco. Entonces, su nieta... Que se llama Albeiro. Don Albeiro. Entonces, su nieta, con todo el amor del mundo, me dijo, quiero regalarle un portabelas a mi abuela. Y entonces, la idea es que yo lo diseño, le mando todos los materiales para que ella misma lo pueda pintar. Y ella pueda pintarlo para su abuela. Y miren los detalles que aparecen en este vitral, que es personalizado. Aparece el nombre del abuelito que ya se fue, Albeiro, con unas alas. Con unas alas. Muy lindo. Aparece aquí una chiva. Una chiva, porque él hacía precisamente sus manualidades, hacía las chivitas. Y aquí encontramos detrás... El ángel. El ángel. Entonces, si ella lo va a prender con el ángel al frente, la chivita le va a reflejar en la pared. Qué bonito. Sí. Muy lindo, Yanet, de verdad. Bien, luego de los portabelas, de los que estamos hablando, vinieron otras cosas que vemos aquí en la mesa. Ah, bueno, perdón. Tengo que... Dejamos esta caja aquí con toda la intención, porque tu esposo, Hernando. Hernán. Hernán Montaño es el que me hace las cajitas. Es el que hace las cajas para que Yanet pueda llevar a cabo su emprendimiento. Entonces, esa sería la de esta. Sí, estos son pesados, entonces no habíamos podido encontrar unas cajas adecuadas. Y él me dijo, no. Yo las hago. Es súper emamente creativo también. Entonces, él es el encargado de hacerme las cajitas para mandarlo. Me encanta. Yanet. Ahora sí, hablemos un poquito para que no se nos acabe el tiempo y no dejemos de explicar lo que tenemos a aquel lado. Y finalizamos con las alcancías. Bueno, ya después, para las empresas también me estaban preguntando por algo más vivo, planticas. Entonces, también se tienen regalos personalizados, porque acá, por ejemplo, hice una mafalda, pero también puede ir, por ejemplo, el logo de la empresa. En esta también se pueden poner el logo de la empresa. Ya he hecho varias para empresas. Exacto. Ella dice, hizo. Y es que ella pintó esta mafalda. Entonces, podemos decir que tú tienes cualidades artísticas. Esto, bueno, ya lo sabemos porque eres bailarina, instructora de yoga, pero además pintas. Sí, pues, ahora es que estoy también retomando, sí, como toda esta situación. Y también, o sea, la idea es hacer regalos con sentido, ¿cierto? Y, por ejemplo, las alcancías, es también que cada uno cuando compre su alcancía con su personaje preferido, porque a muchos les gustan también los superhéroes y también se pueden hacer personalizadas, también incluyan que ahí va a ser el dinero para su sueño. Entonces, por ejemplo, esta es para un bebé que se llama Simón, se la encargaron y va a ser precisamente para hacer sus primeros ahorros. Sus primeros ahorros del Chapulín Colorado. Del Chapulín Colorado. Muy bien. Janet, gracias por estar en Misión Posible. A ustedes por darnos esta oportunidad. Deja un mensaje final para las personas que están en casa, que no se atreven todavía a escribirnos a misiónposible.com. Es demasiado fácil. Uno a veces piensa que es muy complicado, pero no. Bueno, inscríbanse, manden el correo a misiónposible, telemedellin.tv. Muy bien. Exacto. Y llenen la encuesta. Lo que aparece ahí es súper fácil. Bienvenidos, no le tengan miedo a emprender, porque en este momento es uno de los mejores caminos para sostener nuestra economía. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este espacio, por esas creaciones tan lindas que estás haciendo. Creaciones Luneta 1. Sí, en Instagram y en Facebook. Agradecemos a Janet, también quiero agradecer a Daniela y a Hugo, que están por allí con el gato, a Jefferson por la cocina, por todas esas recomendaciones que nos han dejado hoy en Misión Posible. Y como lo decía Janet, yo siempre les repito esta invitación al final, al principio del programa. Que nos escriban a misiónposible arroba telemedellin.tv para que juntos hagamos este programa, reactivemos la economía del país, compremos local. Esa es nuestra intención. Nos vemos. Un abracito para todos. Un abracito para todos. Un abracito para todos.